Mira, en realidad se trata de una propuesta que viene de los compañeros no docentes que plantearon la posibilidad de hacer algo de manera colectiva, comunitaria y desde ahí comenzamos a armar un breve proyecto que ha consistido en encuentros donde hemos estado compartiendo danzas que tienen que ver con nuestra tierra, que tienen que ver con esto que se conmemora hoy, que es el color celeste y blanco, que nos identifica y desde ese lugar se ha conformado una propuesta que vamos a compartir hoy pero me parece que el tema de la danza, el tema de las expresiones artísticas además de ser un elemento simbólico que nos identifican, tienen que ver con la alegría y me parece que plantear la alegría en este momento es también plantear la resistencia y desde ese lugar han sido unos espacios hermosos los que hemos estado compartiendo. ¿Son muchos los compañeros que se han sumado? Sí, somos como unos veintitantos, un lindo grupo. ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Cómo se fueron preparando? Mira, los ensayos fueron de algún modo planteando por dónde podíamos ir porque ya hay varias experiencias hechas en este acto que es un acto que está organizado por los no docentes y a partir de algunas propuestas que fueron surgiendo es que decidimos hacer una chacarera doble que es el olvidado, que es emblemática en su letra y un gato que tiene que ver con el celeste y blanco por supuesto pero también tiene algo que ver con los cordobes. Gracias. 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 Gracias.